El buen tiempo se acerca a la Comunidad de Madrid y eso es algo que todos los madrileños nos hemos dado cuenta a pesar de las últimas nevadas. Un buen tiempo que hace que muchos madrileños empiecen a plantearse la posibilidad de utilizar estas bicicletas, las bici y mad, para moverse por todos los distritos de Madrid. Eso sí, el Ayuntamiento de Madrid se ha negado este año a que vuelva a suceder como el año pasado, que muchos de estos vehículos de dos ruedas acabaron siendo víctimas del vandalismo de unos cuantos. Así pues, el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado la campaña Cuídalas, son tuyas, en referencia a estas bicicletas públicas. Unas bicicletas que estarán disponibles al 100% este verano, contando con más de 3.000 dispositivos al servicio de todos los ciudadanos. Unas 3.000 bicicletas que van a incrementar muchísimo más y es que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto más de 50 millones de euros para conseguir que este año pasen de ser 3.000 bicicletas a 8.000 las que estén disponibles para los ciudadanos de Madrid a partir del verano.